...tiene la deferencia de atendernos el licenciado Aldo Abram, economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo Amario, saludos, gracias por atendernos. Un gusto para mí, buenas noches. Bueno, Aldo, a ver, ¿por dónde comenzamos? Una referencia personal, ¿cuánto hace que está funcionando la fundación? Hace 12 años que venimos trabajando, cuando se fundó el 17 de mayo del 2011, justamente porque en aquel momento el kirchnerismo estaba en su apogeo y tratando de instalar el pensamiento único, como cualquier gobierno populista, y eso se notaba en la creación de la Secretaría de Pensamiento, o algo así se llamaba, ¿no? Pensamiento Nacional. O sea que el mes pasado cumplieron la primera docena de años. Exactamente. Así que bueno, en ese momento dijimos, hay que hacer algo, con Manuel Solanet y Agustín Echevarne, y decidimos dejar todo lo que estábamos haciendo para fundar esta fundación que pretendía eso, ¿no? Tener un perfil muy alto para tratar de difundir las ideas de la libertad y de la Constitución Nacional en contra del relato del pensamiento único, ¿no? Lo cual tenía sus riesgos, ¿no? En aquella época, ¿no? Pero bueno, salió bien. Hoy tenemos, la verdad, una llegada a los medios muy grande. Estamos siendo mencionados en los distintos medios de todo el país, un promedio 14 veces por día, promedio, ¿no? Todos los días, el año, lo cual nos da un alto impacto, ¿no? Quería hacer esta referencia inicial porque justamente habían cumplido 12 años y por otra parte, debía hacer un planteo inicial que tiene que ver no solamente con lo económico, sino también con lo geopolítico. Por esa pasada de gorra que está teniendo el gobierno con esta gira del ministro de Economía, Sergio Massa, en lo que yo, de alguna manera, con algún tono quizás amable, pero iriónico, que me parece riesgoso también, califiqué como política del groucho marxismo. Por el groucho marx que decía, tengo principios, pero si usted quiere, puedo tener otros, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Hay alguna idea de lo que está en juego? Que estamos en el medio de una pulseada muy importante entre Estados Unidos y China, en esta pasada de gorra, digo, ¿hay alguna idea estratégica? ¿O simplemente hay una desesperación? Porque en el plan lleguemos y arañar plata, que aparentemente no viene ni viene tampoco de los presuntos que iban a ser aliados del BRICS, algo. A mí lo que me parece que esto, más que un pensamiento geopolítico, tiene que ver con una necesidad de recursos de divisas urgentes. Tenemos un Banco Central absolutamente quebrado, ya no tiene más divisas propias, de hecho está usando divisas que no le pertenecen. Y por el otro lado, tenemos un Banco Central que tiene hoy 2,7 veces más deuda, o sea, lo que es deuda remunerada hoy es 2,7 veces la base monetaria. O sea, si vos intentaras pagar la deuda remunerada, toda la deuda remunerada, la base monetaria, los pesos que tenemos nosotros, terminarían incrementándose en 3,7 veces, y estamos pensando que va a superar las 4 veces la necesidad de emisión para finales de año, y eso que estamos pensando que la emisión va a seguir creciendo. O sea, tenemos un Banco Central absolutamente quebrado, la única forma de fortalecerlo y que esto no termine en un estallido es que nos presten fondos. Por eso fueron a pedirle a China, fundamentalmente, que nos habilitara de este crédito que tenemos que se llama SWAP, con el Banco Central de China otros 3.000 millones de dólares, porque eso nos permite justamente ahorrar de las importaciones de China y de otros lugares divisas, porque nos los prestan, no es como un préstamo eso, ¿no? No hay que pagarlo con billetitos, sino que durante un tiempo no lo prestan a los ibanes. Y por el otro lado, bueno, eso ya hasta ahora pareciera que fue un fracaso, por ahí anuncian algo después, pero hasta ahora eso no se consiguió, con lo cual deja abierta una única opción hasta ahora, que es justamente la del Fondo Monetario Internacional, donde la verdad es que la voluntad de ayudar a la Argentina que no tenga un estallido y que pueda cambiar de gobierno a un gobierno que quiera llevar adelante las soluciones de fondo está fuerte. Lo que pasa es que yo me imagino a los señores que tienen que plantear el adelanto de fondos para fortalecer el Banco Central, acordándose que el año pasado nos prestaron por arriba de los vencimientos entre todos los organismos internacionales, más de 6.000 millones de dólares, y nos los rifamos, y estamos acá con el Banco Central totalmente quebrado, y les debe temblar el pulso, ¿no? Así que bueno, estarán buscando qué medidas de control y qué condiciones ponen para darnos estos fondos, ¿no? Hay un colega de ustedes que creo que trabaja desde Rosario, ha hecho una estadística de los ingresos que ha tenido la administración de Alberto Fernández, creo que los calculó en 110.000 millones de dólares, los ingresos, ¿eh? En fin, esos son los ingresos porque el gobierno continuamente ha estado criticando al campo porque no le liquidaba divisas, y claramente de todos los gobiernos que hemos tenido en este siglo, este gobierno ha sido el que más divisas ha recibido del campo, por oleaginosas y cereales, ¿no? Y esos son 110.000 millones, ¿no? O sea, ni siquiera estamos contando, ojo, lo que hace a los organismos internacionales, y se quejan, si con esos 110.000 millones de dólares casi, ¿no? No lograron fortalecer el Banco Central, ahora que van a bajar las exportaciones, ¿qué va a pasar? Pero la pregunta de saldo, ¿a dónde fueron estos 110.000 millones? Y cuando vos intentás, a ver, ¿por qué tenemos un cepo? Esa es la primera pregunta, ¿no? Y tenemos un cepo porque a alguien en algún momento se le ocurre que el dólar tiene que valer menos de lo que verdaderamente se ha depreciado el peso, ¿no es cierto? Entonces reflejar en el dólar una menor depreciación del peso. Claro, eso es como fijar un máximo para el tipo de cambio, ¿no? Igual que fijar el precio máximo al aceite. Cuando vos fijás el precio máximo al aceite, y voy a este ejemplo porque lo hemos sufrido todos los argentinos, o a la cerveza, ponerle, ¿no? Lo que pasa es que los señores que producen aceite dicen, bueno, yo a ese precio quiero producir menos aceite, los señores que demandan aceite quieren demandar más porque es barato, entonces demandan más aceite y cuando van a querer comprar aceite resulta que la góndola está vacía, ¿no? Entonces, pero claro, acá no puede quedar la góndola vacía. Hay un tema que me preocupó, que vos dijiste que están usando divisas que no le corresponden al Banco Central, ¿a qué te referís? Justamente a que con esas divisas y todo lo que entró, todo lo que nos prestaron, llenan esa góndola, ¿no? Pero llega un momento, cuando es Mercado Libre, o sea, antes de que se fije el cepo, que claro, te empiezan a bajar las reservas y vos decís, chau, no puedo sostenerlo, y haces lo mismo que hace el supermercado cuando le ordenan que siempre tiene que tener ese aceite a ese precio máximo, que es restringirlo, ¿no? Decirte, bueno, vos podés llevar por cliente una sola botella de aceite. ¿Sabés a qué? A mi pregunta, ¿están usando los encajes bancarios en dólares? Están usando también estos swaps que son créditos, nos los prestaron y tienen un plazo del año, o sea que se tienen que devolver, ¿no? O sea que alguien los va a tener que devolver, no sabemos cómo, porque no hay reservas, ¿no? Ese es el gran problema que está sucediendo. Ellos, para mantener un tipo de cambio absurdamente bajo con respecto a todo lo que vienen sacándole poder adquisitivo al peso, tienen que estar proveyendo continuamente divisas, al tipo de cambio oficial, lo cual lleva a perder reservas, entonces lo que hacen es restringen más el acceso a las reservas que lo están haciendo con financiamiento de importaciones, más largos o restricciones, directamente no te vendo dólares o no te permiten importar, y igual como lo atrasan mucho más todavía, o sea, siguen sin reflejar todo lo que se deprecia a nuestra moneda en el tipo de cambio oficial, claro, al rato tienen que de vuelta estar llenando, por esa obsesión, ¿sí? Tienen que estar llenando la góndola con más reservas y se van a decir, por favor. Ando, en el último minuto, quiero una definición que tiene que ver mucho para ir ojejando lo político, para ver cómo se va a comportar una franja muy importante de la población. En esta administración, perjudicó a los más ricos, benefició a los más pobres, benefició a la clase media, ¿quién es, en este caso, quienes han tenido la mochila más pesada en estos cuatro años? ¿La clase alta, la clase baja o la clase media? Yo creo que, sin lugar a dudas, los sectores de menores ingresos, porque a los que más afecta y empobrece de todas las inflaciones, a los sectores de menores ingresos, ¿no? Y de ahí uno va subiendo, o sea, siguientes los sectores de ingresos medios y recién los sectores de ingresos altos, ¿no? Es que, fijate todo lo que... Cuando el gobierno te dice que acá están subiendo los precios porque los precios de los alimentos suben en el mundo, están mintiendo. En realidad, los precios en el mundo de los que son commodities, que son alimentos, están bajando. Y acá están subiendo a 8% o más por mes desde hace 3, 4, 5 meses, ¿no? O sea, es una mentira. ¿Y quiénes son los que consumen más alimentos? Claro, los sectores medios y medios bajos. Aldo, te agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros. Ha sido muy, pero muy amable. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena noche. Bueno, igualmente. Ahí estaba el licenciado Aldo Abram, economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso que, dicho sea de paso, en mayo pasado cumplió sus primeros 12 años de vida.